Bueno, para empezar, los nefes de la gran fiesta vamos a tener la final de los eventos deportivos, entre ellos el boli playa, fútbol playa y campeonatos en la región. Será la primera vez que se celebre el campeonato boli playa y el de boli playa se celebrará en la playa de toros. El motivo es más que nada por el que se garantice el evento correctamente y sobre todo que los participantes dispongan de luchas y vestuarios para antes y después de la prueba. También el día 23 serán las finales de básquetes con la 3 y concursos de triples. Y el concurso de natación que ya lleva más de 30 inscritos y todavía queda una semana de inscripciones. Luego el día 19 será el Festa Nacional de Folclore. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, como bien sabéis, previo a las fiestas de Datos de Operación Santa Teresa, se realiza el Festival Nacional de Folclore el día 19 de agosto en la Basílica Teresiana, a las 9 de la tarde. A las 8 de la tarde tenemos la recepción aquí en el Ayuntamiento con los diferentes grupos que han sido invitados para este festival este año. A las 8 y media hacemos lo que es el pasacalles y a las 9 damos lugar, comienzo, al Festival Nacional de Folclore. Este año contamos con cuatro grupos invitados. Un grupo de Gijón, el Coros y Danzas Flores San Zaina. Un grupo de Irún, Danza Tandea. El grupo de Gerona Mediterránea Danza. Y el grupo de Huesca, Rondalla San Vicente de Espluz. Este último se ha hecho un intercambio con el Grupo Folclore con Arba de Tordes, que ellos estuvieron el fin de semana pasado y ahora ellos devuelven la visita aquí a Arba de Tordes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!